Vamos caminando al encuentro del Señor, juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor Jesucristo. Y luzca para ellos la luz eterna, que descansen en paz. Amén. Pedimos también por la salud de Pati Nieto Colín, por los niños Alan Jesús y Jocelyn Miranda Barrios, Julio Santiago Miranda Monroy, Mateo Miranda Dajuy, Daniela Miranda Dajuy, Rosalía y Esmeralda Miranda Hermenegildo, Esmeralda Dajuy, la familia Miranda Hermenegildo. Nos unimos también a la acción de gracias por un año más de vida, de Fanny Rodríguez Caballero. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos, yo confieso, Ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros, Oh Señor, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, Oh Señor, oh Señor, ten piedad de nosotros, Oh Señor, ten piedad de nosotros, Oremos. Señor Dios, que en tu inescrutable providencia, quieres asociar a tu iglesia, a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles, que son perseguidos, a causa de tu nombre, el espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos, fieles y veraces, de tus promesas. Por nuestro Señor, Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención, la palabra de Dios. Del libro del Apocalipsis, del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión. Vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que había oído antes. Semejante al sonido de una trompeta, me habló, y me dijo, sube hacia acá, y te enseñaré lo que va a suceder después. Entonces, fui arrebatado en espíritu, y vi un trono puesto en el cielo, y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono, brillaba con destellos rojos, como una piedra preciosa transparente, y un resplandor como de esmeralda rodeaba el trono. Alrededor de este trono, vi otros veinticuatro tronos, y en los tronos estaban sentados veinticuatro ancianos, veintidós con túnicas blancas, y con coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos poderosos, siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Ardían frente al trono, y delante de él había una especie de mar transparente, como de cristal. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente se parecía a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara de hombre, y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los cuatro seres vivientes tenían seis alas cada uno, y estaban llenos de ojos por donde quiera. Y no se cansaban de repetir día y noche, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes alababan, bendecían y glorificaban al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono. Adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y depositaban sus coronas ante su trono, diciendo, Señor y Dios nuestro, Tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, porque Tú has creado todas las cosas, Tú has querido que ellas existieran y fueran creadas. Palabra de Dios. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor en su templo, Alabemos al Señor en su augusto firmamento, Alabemoslo por sus obras magníficas, Alabemoslo por su inmensa grandeza. Alabemos al Señor con alegría. Alabemoslo tocando trompetas, Alabemoslo con arpas y cítaras, Alabemoslo con tambores y danzas, Alabemoslo con cuerdas y flautas. Alabemos al Señor con alegría. Alabemoslo con platillos sonoros, Alabemoslo con platillos vibrantes, Que todo ser viviente alabe al Señor. Alabemos al Señor con alegría. Aleluya, 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 aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, Para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, Y la gente pensaba que el reino de Dios Iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza Que se fue a un país lejano Para ser nombrado rey Y volver como tal. Antes de irse, Mandó llamar a diez empleados suyos. Les entregó una moneda De mucho valor a cada uno Y les dijo Inviertan este dinero Mientras regreso. Pero sus compatriotas Lo aborrecían Y enviaron detrás de él A unos delegados Que dijeran No queremos que este sea nuestro rey Pero fue nombrado rey Y cuando regresó a su país Mandó llamar a los empleados A quienes había entregado el dinero Para saber cómo había ganado Cuánto había ganado cada uno Se presentó el primero Y le dijo Señor Tu moneda ha producido Otras diez monedas Él le contestó Muy bien Eres un buen empleado Puesto que has sido fiel En una cosa pequeña Serás gobernador De diez ciudades Se presentó el segundo Y le dijo Señor Tu moneda ha producido Otras cinco monedas Y el Señor le respondió Tú serás Gobernador De cinco ciudades Se presentó el tercero Y le dijo Señor Aquí está tu moneda La he tenido guardada En un pañuelo Pues Te tuve miedo Porque eres un hombre exigente Que reclama Lo que no ha invertido Y cosecha Lo que no ha sembrado El Señor Le contestó Eres un mal empleado Por tu propia boca Te condeno Tú sabías Que soy un hombre exigente Que reclamo Lo que no he invertido Y que cosecho Lo que no he sembrado ¿Por qué pues No pusiste mi dinero En el banco Para que yo Al volver Lo hubiera recobrado Con intereses Después les dijo A los presentes Quítenle A este La moneda Y dénse El al que tiene Diez Le respondieron Señor Ya tiene Diez monedas Él les dijo Les aseguro Que todo El que tenga Se le dará Con abundancia Y al que no tenga Aún lo que tiene Se le quitará En cuanto En cuanto a mis enemigos Que no querían Tenerme como rey Tráiganlos aquí Y mátenlos En mi presencia Dicho esto Jesús prosiguió Su camino Hacia Jerusalén Al frente De sus discípulos Palabra del Señor Pueden sentarse Un momentito Seguimos escuchando Estos pasajes Ahora del Evangelio De San Lucas Jesús va A Jerusalén Hemos pasado Ya por Jericó Y Jesús Decide continuar Su camino Y Ante La gente Que le seguía Que había escuchado La predicación De Jesús Y que pensaban Que el reino De Dios Se iba a manifestar De un momento A otro Tenían la inquietud En eso pensaban Solamente Así como Cuando nosotros Tenemos alguna Noticia Sea Agradable O sea Desagradable En torno A ese Anuncio Giran nuestros Pensamientos Si Imagínese Si usted De repente Que compró El boleto De la lotería Y le dicen Que se la sacó Cuántos pensamientos Empiezan a girar En torno a ello Empieza a pensar Que voy a hacer Cómo le voy a hacer A quién voy a ayudar A quién le voy a dar A quién le voy a dar Dónde voy a guardar En qué lo voy a invertir En fin Son tantas cosas Que se piensan En torno a una noticia Si le dicen Que algún familiar Ha muerto Pues Los pensamientos Igual En torno a ese En torno a ese Anuncio Empieza uno A pensar Pues qué le pasó Por qué Dónde lo van a sepultar Qué va a hacer En fin La gente Que había escuchado Los anuncios De Jesús Pensaban Que la venida Del Señor Ya era Inminente Ya está A la puerta Y como Jesús Les había estado Indicando Que estuvieran Preparados Pues el anuncio Les quita Esa Eh Preocupación Que tienen que tener Preocuparse Por estar preparados Ellos ya se van De que Ya viene Es inminente Y a ver Cómo va a ser Por eso Los le habían Preguntado Cuándo Y cuál será La señal De que ya está Cerca Ante eso Jesús Les Enseña Con esta Parábola De aquel Hombre Que Se fue a un País lejano Para ser Nombrado Rey Algunos no Querían Que fuera Nombrado Rey Pero este Hombre Que era Rico Llamó A sus Empleados Y les Repartió Una moneda A cada Uno De ellos Cuando Regresó Ya Nombrado Rey Por lo Tanto Tenía El poder Como Rey Para Nombrar Gobernadores Comienza A llamar A sus Empleados Y le Dice Al Primero Al Primero Que llamó Le Dice Señor Aquí Está Tu Moneda Y Otras Diez Que con Ellas He Ganado Aquí Está Y viene La Felicitación Bien Siervo Bueno Y Fiel Puesto 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 Ha sido Fiel O sea Has Trabajado Has Invertido Hiciste Lo Que Te Mandé Serás Gobernador De Diez Ciudades Toma Tus Monedas Y Vete A Gobernar Diez Ciudades El Segundo Se Presentó Y le Dijo Señor Aquí Está Tu Moneda Y Otras Cinco Que Con Tú Serás Gobernador De Cinco Ciudades Es decir Que A cada Quien Le va Dando De Acuerdo A La Capacidad Que Tiene Tú Tienes Mucha Capacidad Te Confío Más Tú Has Trabajado Tienes Menos Capacidad Pero Es Todo Lo Que Puedes Dar Y Eso Es Muy Valioso Gobernador De Cinco Ciudades Un Tercero Le Dijo Aquí Está Tu Moneda Yo Sé Que Eres Un Hombre Exigente Que Quieres Cosechar Donde No Asombrado Aquí Está Lo Tuyo Y Aquí Viene Dice Jesús En La Parábola Le Dice Malvado Perezoso Tú Ya Sabías Quién Soy Yo Y Cómo Soy Si Porque No Hiciste Lo Que Te Mandé Si Ya Sabías Soy Exigente Porque Porque No Hiciste Lo Que Tenías Que Ser Si Te Iba Exigir Sabías Que Cosecho Donde No He Sembrado Porque No Fuiste A Trabajar Quítenle Lo Que Tiene Dénselo Al Que Tiene Diez Jesús 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 Enseñándonos Con La Parábola Que Todos Estamos Llamados A Hacer Lo Que Él Nos Está Pidiendo Hacer La Voluntad De Dios Que No Podemos Conformarnos Con Decir Yo No Le Hago Mal A Nadie No Tenemos Que Trabajarle Tenemos Que Arriesgarle En El Trabajo Humanamente Nosotros Decimos Que El Que No Arriesga No Gana Así Es Cuando Alguien Dice Yo No Me Meto Con Nadie Ni Para Bien Ni Para Mal Perezoso Malvado Le Dirá El Señor No Es que Yo Tenía Miedo Para Que Me Meto Luego Sale Uno Con Problemas Ahí Al Meterse Con Las Demás Personas Malvado Y Perezoso No Hiciste Lo Que Yo Te Mandé No Se Trata Entonces De Solo De No Hacer El El Mal Sino De Hacer El Bien Que Dios Quiere Hacer Lo Que Dios Quiere Y Aunque En ese Hacer Si Nos Meteremos En Problemas Y A veces Graves Si Quizás Seremos Perseguidos Calumniados Criticados Llevados Incluso Ante Tribunales Dice El Señor Por Mi Causa Si Por La Causa Del Señor Si Trabajamos Por Las Cosas De Dios No Siempre Nos Va A Ir Muy Bien En El Mundo Pero Si Tendremos Bien La Paga Porque Nos Presentaremos Ante Dios Con Lo Que Hemos Trabajado Si Porque Uno En La Parábola Porque Uno Trabajó Y Ganó Diez Y Otro Nada Más Cinco Podemos Decir Que Es Por La Capacidad Que Tenía El Que Ganó Diez No Se Equivocaría No Tendría Fracasos Quizás Si El Que Ganó Cinco No Se Equivocaría En La Inversión En Algún Momento Quizás También Y Quizás Más Más Equivocaciones Más Errores En El Invertir Invertir Uno Y En Lugar De Ganar Perdía Volvía Invertir Y Entonces Se Recuperaba Como Es Nuestra Vida En Los Negocios En Este Mundo Invierte Uno Y A Ves Gana Y Vuelve Invertir Y A Ves Sale Como Dicen En tablas Y Vuelve Invertir Ahora Si Me Fue Bien Gané Gané Poquito Pero Gané Y Vuelve Invertirse Ahora Me Fue Excelente Me Fue Muy Bien Entonces En La Parábola Los Que Trabajan Pues A veces Les va A ir Bien Y A veces No También Por Eso Es Que Uno Gana Diez Y Otro Gana Cinco Cuando Tenían Que Entregar Cuentas Pues El Que Iba En Cinco Pues Le Tocó Como Dicen Algunos Una Rachita Una Rachita En Que Apenas Y Tantito Le Pudo Ganar Pero Estaba Trabajando Si A lo Me Si El Rey Se Tarda Otro Poquito Pues Vuelve Invertir Y A lo Me Se Recupera Más Pero Para El Rey Lo Importante No Era Toda La Ganancia Abundante Que Tuviera Sino Que Invirtiera Y Trabajara Queridos Hermanos Dios Nos Ha Dado Una Vida Llena De Muchos Talentos Si Decía Un En Un Librito Leía Que Un Día Le Preguntaron A Una Persona Que Dónde Estarían La Riqueza Más Grande Del Mundo En Que Lugares Estaría La Riqueza Más Grande Y Entonces Empezaron Decir De Algunos Países Que Estaría La Riqueza Y Dicen No La Riqueza Más Grande Del Mundo Está En Los Cementerios Como Si Ahí Están Sepultados Muchos Talentos Muchos Ricos Talentos Que Nunca Se Pusieron A Trabajar Nunca Se Invirtieron Esos Talentos Que Están Ahí Sepultados Dios Nos Ha Dotado De Muchos Talentos Para Trabajarlos No Vayamos A Enterrarlos O No Nos Vayan A Enterrar A Nos Con Todos Y Nuestros Talentos Porque Ahí Se Quedará La Riqueza Enterrada Como Aquel Hombre Que Dice Tuve Miedo Lo Enterré Lo Guardé Y Aquí Está Lo Tuyo Malvado Y Perezoso Quítenle Lo Que Tiene Pidámosle Dios Nuestro Padre Que Nos Conceda La Gracia De Arriesgarnos Para Dar Testimonio Con Nuestra Vida Para Trabajar Por El Reino De Dios Hay Muchas Formas De Hacerlo No Tengamos Miedo Si Como Podremos Hacerle Piense Cada Quien Como Podría Hacerle Yo Para Trabajar Que Me Ha Dado Dios A Ver Primero Piénsele Que Le Ha Dado Dios Para Invertir Porque 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 Lo Va Querer Hacer Lo Que No Le Alcanza Si Le Dieron Una Moneda Y Usted Quiere Trabajar Como Si Le Hieran Dado Cien No Con Toda La Realidad Que Tengo Que Dios Me Haya Dado Para Trabajar Si Que Tengo Que Tengo Y Luego Pues Empezar A Invertir Tienes Tiempo Para Orar Ora Tienes Tiempo Para Anunciar Anuncia Tienes Tiempo Para Ayudar A Alguna Otra Persona Hazlo Pidámosle Al Señor Que Nos Ayude A Descubrir Los Talentos Que Dios Nos Ha Dado Para Invertirlos Ya Porque Nos Queda Poco Tiempo En Nuestra Vida Y Hay Poco Tiempo Para Invertir Así Es Que Hay Que Trabajarle No Tengamos Miedo A Perder A Equivocarnos En Algún Momento No Tengamos Miedo A Hacer A V A Una Mala Inversión Vamos A Invertirle Pidámosle Al Señor Que Nos Conceda Esta Gracia Especial Que Así Sea Més Mena Mena Te Acertar Venido Esta specal Mund Mueno Y Este Jalisco Nuestro Hermano Bien Diller truck Amén. 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 Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual siendo Dios se anonó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene. En nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Oh sana en las alturas, bendito es el que viene. Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo no pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío, gracias por su nombre. Dios mío, gracias por su nombre. Dios mío, gracias por su nombre. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros hermanos difuntos de la familia Gutiérrez Lovera, de la familia Espinosa Figueroa, de Francisco Vargas Patiño, Francisco Vargas Alvarado, Jesús Alcántara Bárcenas, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ayuda, Señor, a tus hijos enfermos. Bendice, Señor, también a tu hija, Fanny Rodríguez Caballero, que te da gracia. Gracias por un año más de vida. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Cieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente compartimos un signo de paz. La paz con ustedes. La paz. Correo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Correo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Correo de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús. Es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichos unos invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Correo de Dios, que quitas el pecado del mundo, hasta el final. Adiós. Sionar conmigo. El sacramento de la Iglesia 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 El sacramento de la Iglesia